Anuncia el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, incremento de cuotas de los derechos aplicables a las zonas arqueológicas y museos a partir del 1 de enero de 2012. Mediante un comunicado de prensa, el INAH, detalla que a partir del próximo año en Tulum y Cobá se cobrarán 57 pesos, 55 pesos en Conjulich, 46 en San Gervasio, Sivanche, Quinichna y Chacchoven. En Xelja, Oxtancá, El Meco e Ixcaret, únicamente zonas arqueológicas, será de 42 pesos, mientras que en Mujil se cobrará 35 pesos. Asimismo, señala que en las zonas arqueológicas, después del horario normal de operación, se cobrará 190 pesos. Tarifas que, de conformidad con la información proporcionada por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizan aumento en las cuotas de los derechos aplicables a las zonas arqueológicas y museos bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado. Con información de Claudia Martínez, Notivision.